Entonces, ¿qué es bienestar? ¿Cuándo te sientes realmente bien en tu vida? ¿Cuándo te sientes realmente bien? Cuando estás muy feliz, estás bien. Incluso si estás físicamente enfermo, todavía estás bien, ¿no es así? Incluso si estás diagnosticado médicamente como enfermo, estás muy feliz ahora mismo, te sientes bien, ¿no es así? Así que fundamentalmente, bienestar significa cierto nivel de alegría, cierta exuberancia de vida. ¿Qué es la felicidad? Podemos decir que la felicidad es esto, aquello, pero en términos de la vida, las energías de tu vida están sucediendo de una manera más exuberante de lo que normalmente suceden. La depresión significa que las energías de tu vida se han vuelto muy bajas y rancias. La felicidad significa que las energías de tu vida son exuberantes. Hay muchas maneras de describir la felicidad, pero solo aquellos que son felices saben lo que significa ser feliz. No hay nadie que no haya sido feliz. Todos han sido felices, pero el problema es que no pueden mantenerlo. Eso es todo. ¿No es así? Todo el mundo ha sido feliz. En las últimas 24 horas, ¿cuántos momentos de alegría has conocido? Uno, dos, tres, ¿cuántos? Puede ser que puedas contar con tus dedos. Muchas personas no tienen nada que contar. ¿Cuántos momentos de alegría conociste en 24 horas? Muchos de ellos, ¿no es así? Alguien tenía que hacerte infeliz. Ahora alguien tiene que hacerte feliz, ¿no es así? Toda la ecuación se ha invertido de alguna manera. Todo este esfuerzo de la vida, todo lo que hiciste, educación, carrera, negocios, familia, lo que sea que hiciste, todo fue en búsqueda de la felicidad, ¿es así? Todo lo que la humanidad ha hecho en este planeta es en búsqueda de la felicidad, ¿es así? En los últimos 100 años, hemos hecho demasiado en este planeta. Con el uso de la ciencia y la tecnología, hemos cambiado la faz misma de este planeta. Hoy en día, tenemos el tipo de comodidades y conveniencias que ninguna otra generación podría siquiera imaginar. ¿Sí? Lo que la realeza no podía permitirse hace 100 años. Hoy en día, el ciudadano promedio lo tiene, ¿no es así? ¿No están la mayoría de ustedes conduciendo coches con 100 o 200 caballos? Sí, ni siquiera los reyes podían permitirse esto. ¿Pero somos más felices? Definitivamente somos la generación más cómoda en este planeta, ¿es así, físicamente? ¿Pero somos también la generación más alegre? Así que no ha funcionado. La ciencia y la tecnología han traído una enorme cantidad de comodidad y conveniencia a nuestras vidas. Las cosas que no podíamos imaginar hace sólo 25 años son sólo una realidad viva hoy, ¿no es así? ¿Pero estamos más alegres? No. Y todas estas comodidades y conveniencias no llegaron con facilidad. Han tenido un costo tremendo para todas las demás vidas en este planeta. Sí, cada criatura, desde una planta a un animal a todo, incluyendo a los seres humanos, han pagado un precio enorme para crear estas comodidades y conveniencias y ni siquiera somos felices. ¿Cuál es el punto? Literalmente estamos haciendo una hoguera de este planeta. Si estás extático, está bien, quema el planeta, está bien. Ni siquiera somos felices. Pienso que es hora de observarlo realmente, ¿no es así? ¿Por qué lo estamos quemando, si ni siquiera eres feliz? No. Gracias por ver el video.